3, 2, 1 Hola chicos, hola chicas, que tal, como estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a vuestro programa de Apps Mania o Apps Grat y ya sabéis, según la fase temporal en la que vosotros os encontréis Ya sabéis como funciona esto, chicos y chicas, cada lunes, miércoles y viernes os recomendamos las mejores aplicaciones para dispositivos móviles y hoy vamos a comenzar por File Explorer una aplicación es la versión free, una aplicación que tiene una versión de pago esta es la versión gratuita con la versión gratuita deciros que, bueno, que hace la aplicación simplemente nos podemos conectar pues por red a un Mac, a un Windows mediante Samba a Linux, a un Time Capsule, a un disco duro NAS o bien también tenemos aquí las nubes típicas Dropbox de Google Drive, OneDrive, Box y tal, ¿no? Lo malo que tiene esta aplicación, por lo menos la versión de prueba, la versión gratuita es que solo podemos conectarnos a una red a la vez no podemos conectarnos a más de una yo ya estoy conectado a una, por eso ya no me puedo conectar a más pero para mí esto es imprescindible poder acceder desde mi equipo iOS con esta aplicación a todo el contenido que tengo alojado en mi disco duro en red yo para mí es para lo que lo voy a utilizar en cualquier caso, pues bueno, si tenéis la versión Pro ya sabéis que podéis poner más cosas o bien simplemente poner el acceso a donde vosotros queráis yo creo que si no tenéis un disco duro en red quizás lo más lógico sería utilizar el acceso a vuestro PC con Windows, con Mac, con Linux y tal, ¿no? y así simuláis un poquito lo mismo, ¿no? a mí me va muy bien porque accedo a mi disco duro en red aquí tengo todos mis datos importantes y bueno, aquí pues simplemente podría cogerlos directamente desde iOS una genial aplicación que os recomiendo y continuamos chicos, chicas, ya sabéis que vuestro me gusta es el motor que nos anima a continuar adelante con este programa, ¿no? vamos a continuar con Contra Killer Sniper un videojuego increíble de la casa glue ya sabéis que estos hacen juegos con gráficos alucinantes y este no es una excepción tenemos el modo tienda que con el dinero que conseguimos jugando y con las misiones que nos van a ir dando podemos ir mejorando nuestro equipo además tenemos un modo campaña bastante interesante vamos, tenemos, podemos jugar a todas estas misiones que nos van apareciendo por el mapa pero yo voy a jugar en esta en especial porque la verdad es que este es un juego muy dinámico ya estamos aquí, chicos fijaros que la chica nos dice que tenemos que eliminar a todos los enemigos os quería enseñar este mapa porque, como os digo, es un juego muy dinámico donde nosotros nos podemos mover de esta manera por el escenario tenemos diferentes armas fijaros que nosotros seleccionamos el cuchillo seleccionamos el enemigo y vamos a lanzarle un cuchillo a este enemigo, ¿no? y luego también, fijaros que tenemos aquí podemos sacar la mirilla para sacar la metralleta e ir aniquilando a todos los enemigos que nos vayan apareciendo es un videojuego de sniper a veces estaremos encima de un edificio y tendremos que con el francotirador pues al final aniquilar a todos los enemigos que nos vayan bueno, que tengamos que aniquilar porque sea la misión esa y luego pues tenemos este tipo de misiones bastante más dinámicas donde nosotros pues al final tendremos que pues ir matando a todo lo que nos encontramos dentro de un escenario un videojuego completamente gratuito que os recomiendo que probéis a todos vosotros continuamos bueno, os quiero hablar de una aplicación muy interesante se llama iTransfer y una aplicación que nos va a permitir transferir fotografías y vídeos de nuestra máquina a otros dispositivos muchas veces nos hemos encontrado en esta situación también hemos pensado muchas veces en valorar enviarlas por Bluetooth pero ya sabéis que desde iOS está capado y por otro lado es un proceso muy lento que es muy engorroso tenéis que hacer una serie de pasos que son un rollaco y bueno, tenemos alternativas como las redes sociales para hacerlo pero ya sabéis que estas nos pierden calidad a la hora de transmitir fotografías y vídeos por eso esta aplicación me parece bastante interesante porque pulsando en el botoncito de Wi-Fi vamos a crear una especie de servidor en nuestra máquina para que el ordenador entrando en el navegador web y en esta IP que nos aparece en pantalla tenga acceso con total por lo menos a acceder a todas las fotografías y vídeos que tenemos en esta máquina además lo podemos hacer mediante esta aplicación y otro dispositivo de iOS bastante interesante la opción fijaros que también tenemos aquí un botoncito abajo a la derecha con el cual nosotros pondríamos la IP del iPhone remoto por así decirlo y accederíamos a todas sus fotografías y vídeos para coger las que nosotras necesitemos algo muy interesante porque así nos evitamos el enviar una foto tras otra sino que directamente damos acceso total y cogemos las fotos que necesitamos yo creo que para pasar solamente fotografías del iPhone al ordenador me parece quizás la mejor opción continuamos bueno chicos y chicas os voy a volver a recomendar Blip un videojuego del cual ya os hablé no hace demasiado pero que vuelve a estar completamente gratis y la verdad es que a mi me parece una delicia como veis un videojuego casual vamos a jugar a la misión número 16 y la verdad es que lo que tenemos que hacer es somos este cuadradito lo movemos con los botones que tenemos a los lados y tenemos que coger todas las estrellas para que se abre el camino de la puerta de acceso a ese cuadradito que está en relieve vamos a ver hemos cogido uy pensaba que lo habíamos cogido pero no lo hemos hecho ahora tenemos menos oportunidades vamos a ver si cogemos la estrella por aquí ahora si que vamos eso es lo que tenemos que evitar tocar los pinchos porque ya sabéis que con los pinchos vamos bastante mal chicos vamos a ver si ahora nos sale vamos a coger la primera estrella perfecto vamos a volver por aquí nos tiramos botamos una vez botamos dos veces vamos a botar por aquí y fijaros que bueno yo creo que vamos bastante bien no vamos a quedar aquí ahora si que creo que no lo vamos a pasar vamos a tirarnos rebotamos y ya lo tenemos aquí tocamos la estrellita y nos vamos a poder pasar esta misión este es el videojuego super complicado de tal manera que nosotros pues bueno la verdad es que nos van apareciendo cada vez misiones más complicadas que tenemos que ir superando yo creo que bastante divertido este juego y espero que toda la recopilación de aplicaciones que os hemos traído hoy chicos y chicas como veis game over y aquí finalizamos el tour de hoy muchísimas gracias por la atención y ya sabéis que tenemos muchas más cosas para vosotros en isonacode.com chao chau 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 chau